Vos todo el tiempo es lo mismo, todo el cojo con un codón, con un codón, hombre. ¿Y qué pasó, amor? Que vos todo el tiempo ya me tenés aburrido con esa vaina, hombre, que codón, que codón. Yo con esa cosa no siento nada. Ya habíamos hablado del tema, ahora ya. ¿De cuál tema, hombre, mami, hombre? Vos no sabés de lo rico que te estás ofreciendo con esta chupa, hombre. No sentimos nada con esto, hombre. Mi novio llevaba meses diciéndome que lo hiciéramos sin preservativo. Once meses de relación y vos todo el tiempo es lo mismo. No es que las mujeres ya no lloran, sino que pasturan. Pasturarme, pues, sin chupa. El condón no solo previene un embarazo. Pasturarme una enfermedad de transmisión sexual. Ah, sí, o sea que yo te voy a pegar con una enfermedad de transmisión sexual. Sí, yo te voy a prengar. Yo soy el peor hombre del mundo, pues. No me tienes confianza. Aquí no hay nada, ¿sabés que terminamos ya, hombre? No te vayas. Soltadme, hombre, hasta aquí llegamos, pero, o sea, hombre. ¿Por qué? No me buscamos cosas que yo me voy de aquí en tu casa, hombre. ¿Por qué te comportas así? Así como duerme. Deja eso. ¿Ves cuál deja eso, hombre? Calmate. ¿Y qué sentimos con chupa? ¿Qué sentimos con chupa? Lo mismo que sentimos con chupa. Me voy de tu casa, hombre. A ti, pues, sin condón no entras. ¿Ves? Por eso me voy, hombre. ¿Por qué haces otro, pues? Eso mismo te digo yo a vos. Y por no perderlo, estaba dispuesta a hacerle su capricho. Soy Daniela y esta es mi historia. Daniela, manita, contame, ¿qué te pasa? ¿Qué te veo rara? ¿Vas más en el colegio? No, manita. ¿Te puedo hacer una pregunta y no te enojas? Cuéntame. Es malo hacerlo sin condón. Ve, manita. Yo pensé que me iba a hacer otra pregunta. Yo sabía que te iba a incomodar la pregunta. No, la verdad no me incomoda. Me sorprende. Me gusta que como hermanas hablemos de estos temas a calzón quitado. Y no, no es malo hacerlo sin preservativo. Solo que la función que cumple el preservativo, tanto como otros métodos, además de prevenir un embarazo, es evitar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tú estás preparada para ser madre en estos momentos? Pues no, quiero terminar el colegio y demás. ¿Y entonces? Pues es mi novio que me presiona que sin condón es más rico que cuento y que baila. No, manita, ojo con eso. Que tú no puedes hacer algo que no te gusta. Además, eso es presión y violencia psicológica. No te dejes de dominar por tu novio. Recuerda las palabras que te he hecho. ¿Dónde está mi manito qué hay que hacer por ahí? Me han dicho que la vaina está grave allá, weón. ¿Ves? No pasa nada con la hembra, viejo. ¿Cómo está? ¿Podemos hablar, Braya? ¿De qué ha hablado yo, Daniel? Yo ya no te doy las cosas claras. ¿Qué pasó? Ella no tiene que terminar, amor. ¿Por qué te portás así? Pareces un niño. ¿Así cómo? Yo jamás estoy sin chupa, así. Yo no hablame claro. Ay, Braya. Hablame claro. Cualquier cosa compramos las pastillas después y suerte. No pasa nada. Con esa chupa no sentimos nada mejor sin eso. Braya. Daniela, ¿qué pasó vos? Está bien, Hacele. ¿Chupa? Sí. ¿Viste lo logré? Está complicado, pero es una bobada, hombre. ¿Viste? ¿Viste? Mira. Ahora vamos a ser los padres tan felices que tanto querían. Ve esta pelada. Yo no estoy preparado para esto. Además, la culpa es tuya. Vos fuiste la que no te cuidaste. ¡Ajo! Es una de las que decías que sin chupa era más rico. ¿Qué cuento y qué vaina? Pero, bebé, si yo no trabajo con qué le voy a responder a esa criatura. Eso oíste pensar antes. Ve, hermanita. Esa criatura que viene en camino no es mía. Vos, que alguien te va a hacer responsable de lo tuyo. Déjame en paz. Ah, ¿con qué estás tenemos? Mira. Esto ahora es un simple lapicero que le puse a la prueba. Y mira que con el primer susto ya te vas corriendo. Y antes me querías votar tú a mí. Y ahora la que te voy a votar soy yo. Barulak. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Amor, no te vas. Amor, yo soy una broma. Yo simplemente estaba viendo para ver vos que ibas a decir. Amor. No, no me rogué. Amor, yo respondí por mi consecuencia. Así sea tu pareja, debemos cuidarnos. Porque para eso se hicieron esos métodos. Amor, ya voy a responder por mi consecuencia. Amor, no, amor. Barulak. ¿Qué crees? Más vale prevenir que lamentar.